Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Toma un bloque B, de la Chisi. Hostia, motherfuckin', baby. I got the pack. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty, bajo la falda. Es una friki, no da la calma. Me le pego y se lo rozo por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Wow. Bienvenidas al party. Mucho bellaqueo, about everybody. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte brutal. Rápido me pongo party. Siempre siento un criminal y no soy nata. Yeah. Ella busca un tipo como Yao que le mete el organo. Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y los berrefuletes. Yeah. Yo te mando a buscar rondetes. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a toa. Tu ves infantis, no te hagas la santi. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Mi casa vale un millón y tantis. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la ghetto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero ves del ghetto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto, los nuestros discretos. Estos güeyos te jodan los FLO. W dime los flow. Tu gato mamo. Cuando me vio en los traviscolos. Te negó y me dijo que sola llegó. Y no se arrepintió porque conmigo se quitó. Toda la noche. No trajo Gucci ni pantisita Dolce. Hicimos un casualón dentro de la Porsche. Pero después que me cucaste. Y me activaste. Tu te quitaste. Easy homie. Oh. Está escuchando los bellacos de la rima. Toda la gatita con el Gis haciendo fila. Se ponen las tetas pa'l lecho de tequila. Y queda en mi cama boca arriba. Dale. Mi bicho la pone posesiva. You know. Te gusta salir tarde después de la 13 activa. Todos los combos con la mano arriba. Villapi con botella. Si ya queda baby se activa. Bienvenida a salpa. Maríba. Mucho mal de anteo. Mucha más. Maríba. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste. En verdad te salvaste. Hey. Hey. Welcome to the house of pleasure como Chen. Sq. Me tiene el beat de rehén. Usa pantallita en el paisón sin sostén. Ella quiere que le den. Den, 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 den. Ella parece que no sale de su casa. Uh. Sabe que yo tengo la melaza. Yo quiero. Llega pa' quemarlo en la terraza. Arrebatá. Baby, eso con leche se te pasa que lo que hay es, mamá, eres Q. Lamberto. Tú eres hija, Poo. Bienvenida aquí en los calles, mamá eres tú Lama eres tú, tú eres hija de pu Todas bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha mari Tanto que enfrontaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha mari Tanto que enfrontaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Uhhh